Bueno, recta que corta perpendicularmente a otras dos. Si tú tienes dos rectas, por ejemplo esta y esta, lo que se hace es lo siguiente. Se buscan los puntos, digamos, las rectas se cruzan, hay dos puntos donde una cae encima de otra. ¿Vale? Pues hay que buscar esos puntos. Y esos puntos se buscan por la recta que es perpendicular a las dos. O sea, esta recta es perpendicular a esta y a esta. ¿Vale? Entonces hay que buscar estos dos puntos. Y estos dos puntos cumplen cierta condición. La recta que viene aquí son estas. R. Lo escribí chico porque, no sé, me va a caber o no. Está igual. Entonces no tiene nada que entender. O sea, es que el que... El que lo hace considera que te es mejor que landa. Si quieres pongo landa. No, no, ya está bien. De todas maneras, Ahora, si... Fíjate que pones la otra, no pone landa. ¿Vale? Pone... Si hay dos rectas para hacer los puntos de corte y esas cosas, es bueno... Vamos a ver, es imprescindible poner dos letras distintas. Es decir, no vayas a poner... No vayas a poner... Si pones landa aquí, pones mu. No pongas landa otra vez. Si, dos distintas. Si, dos distintas. Este pone TIS. Eh... Lo mismo. En caso que sean dos distintas. Y entonces el tío te saca algo. La herramienta esta tan bonita que es el punto genérico. ¿Vale? ¿Qué? El punto genérico es guay del Paraguay. Bueno, y ahora lo que hace es... A este número, o a este punto, le llama A. Y a este le llama B. ¿Vale? Si ese punto le llama A y ese punto le llama B, el vector AB, que tiene que ser perpendicular a estos dos. ¿Cuál sería? El vector AB es... O sea, el producto escalar igual a 0. Espera, espera. Primero el vector AB. Sí, ahora vamos a ver lo del producto escalar. Pero primero el vector AB sería... Este menos este. O este menos este. Aquí no sé lo que hace. Aquí hace... Este menos este, por ejemplo. Sería 1 más T menos 1 más 2S. 1 más T menos S. Y... T menos 1 más 2S. Dejándolo un poco más bonito. ¿Pero si el vector CA o AB da igual? Es que... Da igual que da lo mismo. Si a un vector le cambia los signos, queda igual. Yo tampoco me como mucho la cabeza. Yo esto no se voy a dormir bien con esto. Lo pone así. Y ahora, lo que hemos dicho. Este vector... Es perpendicular a las dos rectas. Como es perpendicular, el producto escalar... Del vector y director DR... Que ahora vamos a poner... DR por AB... Tiene que ser 0. DDS por AB también tiene que ser 0. Esa es la idea. Ya te digo, yo estas cosas no... En mi época no se me ocurrieron, ¿vale? Me lo tuvieron que explicar. Ahora sí se me ocurriría. Entonces, el vector director de este... 1, 1, 1, ¿no? 1, 1, 1, por... Esto es más trabajoso y largo que difícil. O sea, yo estas cosas que me las aprendí de memoria. ¿Se acabó? ¿Cómo se hacía? Sí, porque... A ver, entiendo la idea, ¿no? Pero la idea a mí no se me ocurría. Ahora, a lo mejor se me ocurría. Entonces no se me hubiera ocurrido. Pero bueno, si me la explican... Ya sé lo que tengo que hacer. Y como me la explican muy bien, pues... Bueno, por lo menos me la explican muy bien. De hecho, yo tenía... Yo lo que tenía era un... Un taquito de página de modelo de ejercicio. Siempre ponen lo mismo. No se van a salir de ahí. A lo mejor a algunos se les ocurre algo... Se levanta y llega a poner el examen. Se levantan con el pie, pero... Y estos ejercicios que son nuevos, sí. Pero te los pueden encontrar en los libros. Si no te lo encuentran en el de Añaya. Te lo encuentran en el de Santillana. Si no, en el de Ofra. Te lo encuentran. Por eso yo era de hacer todos los ejercicios que podía. ¿Qué pasa? Que entonces no era internet. Entonces tenés tú que buscar la vida. Mi hermano es que daba clase y compraba libros allí en Málaga. Para dar clase. Para sacar el cici y tenía yo todos los libros. Y entonces me hinchaba. A ver, esto sería T más T más T más T. Tres T. Tres T más T más T más T. aquí pone estoy yo dejando la droga ya aquí pone 3S ay la madre que me parió que esto es 2S y yo he puesto S ahora si, más 3S y 1, menos 1 es 0 y luego menos 3T menos 9S más 3 igual a 0 hace el sistema de ecuaciones vamos a darle que T es igual a menos S y si T es menos S quedaría 3S menos 9S más 3 igual a 0 y eso valdría un medio S es un medio y T es menos un medio y con eso ya sabes los dos puntos ¿qué sabes? sabes el vector director de la recta esta que estás buscando ¿vale? o sea con esto tú podrías sacar el vector director el vector AB y como la recta pasa por cualquiera de los dos puntos cogiendo el punto A por ejemplo pues saca la ecuación de la recta por ejemplo entonces la recta esta y el AB sería AB sería AB T menos un medio más 1 un medio menos 1 menos 1 menos 1 no, espérate no, no, no 0 y menos un medio con ese vector y ese punto saca la ecuación de la recta ya la pone como tú quieras paramétrica oye te digo yo había ejercicio que los tenía ahí sí lo que tiene lo que pone es la diversión la que lo que pone